Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Manuel Gómez. Bueno, como veis tengo más nombres que Manuel. Manuel Gómez y soy el decano de la Facultad de Economía y Empresa. Os vengo a hablar del grado en Ciencias Empresariales, pero no solo del grado en Ciencias Empresariales. Os voy a hablar un poquito también de la facultad para que veáis las otras opciones que hay. Y bueno, tengo preparadas más cosas. Si tenéis dudas, después cuando termine me podéis preguntar. Esto es una infografía que recoge nuestra misión y la visión de la facultad. Si venís a la Facultad de Economía y Empresa a cursar el grado en Ciencias Empresariales u otro de los que ofertamos, luego veréis cuáles, os vais a encontrar con un entorno digital. Eso es en toda la Universidad de La Coruña, no solamente en la facultad, por supuesto. Os vais a encontrar con que, además de la formación académica, vais a poder disfrutar de actividades de extensión universitaria, también en toda la universidad, pero algunas específicas de la facultad. Vais a tener oportunidad de hacer prácticas en empresas, luego os hablaré un poco más de esto. Vais a tener la oportunidad de hacer movilidad tanto nacional como internacional. Es verdad que también la hay en la mayoría de las facultades de la Universidad de La Coruña, pero en la Facultad de Economía y Empresa son especialmente importantes. Tenemos más de 2.400 estudiantes en la Facultad de Economía y Empresa, en los distintos grados y másteres. Y bueno, tenéis todos los servicios que vais a necesitar para poder superar vuestros estudios en la facultad. Ofrecemos 3 grados, 2 simultaneidades de grados, 2 itinerarios bilingües y 1 grado abierto. Nosotros hoy, hoy os voy a hablar aquí de uno de ellos, del grado en Ciencias Empresariales. Pero de titulaciones de grado, tenemos también el grado en Administración y Dirección de Empresas, con el itinerario bilingüe en inglés, en el que se cursan al menos el 50% de los créditos en ese idioma. Tenemos el grado en Economía, también con un itinerario bilingüe, en el que se cursan el 50% al menos de los créditos en inglés. El grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas, muy importante, y en el que está integrado en particular, están integrados los 3 grados simples de la facultad. Y luego tenemos dos simultaneidades, con Derecho y ADE, y con Turismo y Ciencias Empresariales. Si nos centramos ya en Ciencias Empresariales, bueno, pues os voy a comentar rápidamente por qué estudiar, cuáles son las razones para estudiar Ciencias Empresariales y no otra cosa, aunque en la Universidad de La Coruña tenéis una oferta amplísima, que seguro que podéis encontrar alguna titulación que se adapta a vuestros intereses. Esta puede ser una de ellas. Cuál es el perfil de ingreso, qué es lo que vais a estudiar, cómo nos organizamos en la facultad con los distintos grados, y en particular con el grado en Ciencias Empresariales, otras opciones de formación complementaria o adicional, y en qué trabajan y qué tal encuentran trabajo los graduados en Ciencias Empresariales, y luego un pequeño resumen, y si tenéis alguna duda podemos hablar de alguna cosa más. ¿Por qué estudiar Ciencias Empresariales? Las razones son múltiples, porque quiero saber cómo organizar y gestionar una empresa, porque quiero emprender y montar mi propia empresa y quiero saber hacerlo, porque me quiero formar en lo relativo a los sistemas de información, la información financiera o contable en la empresa, para asesorar o para extraer conclusiones que me ayuden a la toma de decisiones en la empresa, que me ayuden a mí en mi propia empresa o a otros si estoy contratado por cuenta ajena, y además tiene un carácter muy polivalente que hace que sea una carrera que tenga muchas salidas profesionales. Y esto, por supuesto, sin contar con que después se puede completar la formación adquirida en el grado con formación de posgrado, distintos másteres que luego os comentaré también brevemente. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Qué hace falta para entrar? Bueno, el año pasado la nota de acceso más alta fue 12,6, pero la nota de corte fue de 6,20 en la convocatoria extraordinaria, es decir, que en la convocatoria extraordinaria de junio entraron todos los que lo solicitaron, se podía haber entrado con un 5, y en la extraordinaria se necesitó una nota de 6,20 y cerramos, completamos matrícula en el quinto llamamiento. La nota media de acceso es de 8, la nota de acceso más baja, es decir, el estudiante que accedió a estos estudios con la nota más baja tenía un 5,5, aunque yo os digo, se podía haber entrado con 5 en la convocatoria de junio, se ofertan 90 plazas y al final la matrícula fue de 99 estudiantes. ¿Qué os vais a encontrar en el grado en Ciencias Empresariales? Bueno, pues tenemos materias transversales que son básicamente comunes a los tres grados de la facultad, formación en Economía, formación Jurídico-Social, Derecho-Sociología, Métodos Cuantitativos, Matemáticas, Estadística, Econometría. Luego tenéis materias específicas que ya van a los contenidos centrales del grado en Ciencias Empresariales, que son materias de carácter financiero, materias de carácter contable y de SICFE, Sistemas de Información y Gestión Aplicados a la Empresa, Tributación, Informática e Idiomas. También vais a tener la oportunidad de hacer prácticas en Empresas, luego os comento con qué tipo de empresas tenemos convenios de prácticas y tenéis que hacer obligatoriamente el trabajo de fin de grado porque las prácticas son optativas, podéis cursar materias optativas para ampliar la formación teórico-práctica, podéis hacer prácticas en Empresas, todos los estudiantes de la facultad de todos los grados y másteres que quieren hacer prácticas pueden hacerlas. Una duda habitual es, bueno, ¿y qué diferencia hay entre Ciencias Empresariales y ADE? Porque pueden parecer lo mismo. Bueno, pues aquí tenéis en este diagrama cómo se distribuyen las materias o los contenidos del grado en ADE y del grado en Ciencias Empresariales. Bueno, rápido, de un vistazo casi se puede ver, ¿no?, que la diferencia fundamental es que mientras en ADE se cubren todas las áreas funcionales de la empresa, finanzas, marketing y organización, además de contabilidad, en Ciencias Empresariales se centra en contabilidad y finanzas y mucho menos en organización y nada en marketing porque en Empresariales en su lugar se profundiza más en temas de derecho, incluso derecho laboral, en temas de informática, en temas de fiscal y también hay algo de idiomas. Entonces, podríamos decir que Ciencias Empresariales se centran en lo que sería la generación, gestión y administración de la información financiera o contable en la empresa para la toma de decisiones. Para eso hace falta conocer, por supuesto, de finanzas, por supuesto, de contabilidad, de informática, de derecho, de fiscal. Mientras que en Empresariales, en ADE, perdón, en ADE, pues se imparten materias que están relacionadas con todas las áreas funcionales de la empresa, dirección comercial, dirección financiera, contabilidad, dirección de marketing, etc. Hay otras carreras en esta universidad que están relacionadas también con Empresariales y con ADE. Si alguno tiene dudas, que serían especialmente Turismo y Gestión Integral de Moda. Si alguno tiene interés también en ver cuáles son las diferencias con ellas, pues también lo tengo preparado, os lo puedo comentar así rápidamente. ¿Cómo se organizan los grados en la Facultad y también el grado en Ciencias Empresariales? Bueno, pues es un grado de cuatro años, tiene 60 créditos por año, son cinco materias de seis créditos por cada uno de los dos cuatrimestres. Los tres primeros años, también el cuarto, pero es que en el cuarto, en el segundo cuatrimestre, tenéis el trabajo de fin de grado que es obligatorio de 12 créditos y podéis hacer las prácticas en Empresa que son optativas o podéis hacer materias optativas. Pero básicamente tenéis cinco materias por cada uno de los dos cuatrimestres de seis créditos. Cada materia supone 150 horas de trabajo del alumno, 46 de ellas son presenciales de interacción con el profesor y las otras 104 se supone que son de trabajo del alumno fuera del aula. Trabajo del alumno fuera del aula dirigido, claro. En esto no hay diferencia con respecto a, seguramente, a la mayoría de los grados de la universidad. Desde luego es así en todos los grados de nuestra facultad. Vais a tener clase todos los días de la semana y hay dos sesiones de hora y media cada día y además en cada asignatura hay otras cuatro horas de trabajos, de tutorías en grupo reducido que les llamamos, para completar esta docencia. Eso, ya os digo, esta sería la que os aparecen los horarios, luego después tenéis que completar con las tutorías en grupo reducido cuatro horas por cada materia. Serían 20 horas, por lo tanto, en cada cuatrimestre. Y tenemos grupo de tarde y grupo de mañana. Tenéis otras opciones de formación. Programas de movilidad, en España sería el SICUE, fuera de España tenemos el Erasmus y tenemos también convenios bilaterales. En lo que respecta a formación superior, cuando acabéis el grado, en la facultad también tenemos cuatro másteres. El máster en Banca y Finanzas, en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas, que es una salida frecuente para estudiantes que terminan el grado en Ciencias Empresariales. El máster en Administración, en Dirección y Administración de Empresas, y el máster en Economía. Luego, además, organizamos múltiples actividades, tanto con empresarios, con gente de la sociedad civil, de la administración pública, luego veréis. Y tenéis la oportunidad de hacer prácticas en empresas, claro. En lo que respecta a movilidad internacional, tenéis la oportunidad de ir a más de 100 universidades distintas a través del programa Erasmus y tenemos convenios bilaterales con más de 20 universidades a lo largo del mundo. Aquí veis a dónde fueron nuestros estudiantes, no este curso, sino el curso pasado. El curso pasado salieron aproximadamente 45 alumnos este año, han salido a hacer movilidad internacional el doble. En general, en la facultad estoy hablando, no en el grado en Ciencias Empresariales. Realmente, los alumnos del grado en Ciencias Empresariales se mueven mucho menos que los de los otros dos grados, por razones obvias. En principio, una de las razones es porque tenemos los itinerarios bilingües en Economía y en ADE y no en Empresariales. En lo que respecta a prácticas en empresas, tenemos convenios con empresas, pues ahí veis unas cuantas, Inditex, Sabanca, PricewaterhouseCoopers, Navantia, Gadi, Es Estrella Galicia, incluso con el Deportivo de la Coruña, tenemos convenio. Bueno, todos los estudiantes, obviamente, no van a estas empresas. Tenemos muchas más, consultorías, auditoras, etc. Luego, después, a dónde va cada estudiante, depende también de su rendimiento a lo largo de la titulación y de las preferencias de la empresa que oferta las prácticas. Os decía que procuramos tener mucha relación con la sociedad en general, con la empresa, con la sociedad civil y también con la administración. Por ejemplo, en estos años que llevo de decano, que son cuatro, cumplo cuatro dentro de unos días, pues vinieron, entre otros, la vicepresidenta Nadia Calviño y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Vinieron los conselleros Miguel Corgos y Francisco Conde. Miguel Corgos hace escasamente un mes. Y luego empresarios como Ismael Clemente, CEO de Merlín, empresa cotizada en el IBEX, Ignacio Rivera, no hace falta presentarlo, Carlos Martínez, CEO de Ipasa San Brandán, Víctor Nogueira, etc. Estos son los que me cabían en esta diapositiva, podría haber traído muchas más. ¿En qué trabajan los graduados en ciencias empresariales? Bueno, pues trabajan como profesionales, coma científicos e intelectuales, no es que sean profesionales científicos, es que son profesionales, generalmente son profesionales, más que científicos, claro. Técnicos profesionales de nivel intermedio, personal administrativo, en la administración pública o autoempleo. Ahí veis los porcentajes, bueno, yo creo que el gráfico es indicativo. ¿Y qué posibilidades tienen de encontrar trabajo? Bueno, los últimos datos del Observatorio Ocupacional de la UDC, si ordenamos por tasa de empleo los graduados, los egresados de los grados de la Universidad de La Coruña, estos serían los ocho primeros. Tres, seis, no, los nueve primeros. Empresariales ocuparía la novena posición, novena de 32 titulaciones, con la tasa de empleo más elevada. Ahí veis también la tasa de paro y la tasa de actividad. Por tasa de empleo, el grado en Ciencias Empresariales sería el noveno de las 32 titulaciones de grado que se ofertan en la Universidad de La Coruña. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, entonces siempre que podemos, bueno, pues lo decimos. De los estudiantes de las tres titulaciones. Nuestros estudiantes han conseguido, por su esfuerzo, méritos como estos que veis aquí. Estos estudiantes que veis aquí en esta primera diapositiva quedaron quintos y sextos en el concurso nacional del Global Management Challenge que organizan la empresa Dynamic y la Cámara de Comercio de España. Nerea obtuvo el premio Proyecto Fin de Carrera sobre Movilidad Sostenible convocado por la Fundación Renault con un plan de negocio de car sharing. Hemos obtenido también premios a los TFGs. En este caso eran estudiantes del grado en Economía. Premios a los TFGs que convoca la Asociación Española de Economía. Bueno, tenemos estudiantes que triunfan compitiendo con estudiantes de otras universidades a nivel nacional, incluso las más prestigiosas en las que podáis pensar. Quiero decir que nuestros estudiantes compiten bien con estudiantes de otras universidades. Nuestros estudiantes buenos compiten bien con los buenos de otras universidades. En resumen, os diría que en el grado en Ciencias Empresariales deberíais de aprender cómo se planifica, cómo se construye, cómo se financia, cómo se organiza una empresa. Una empresa que puede ser la vuestra o puede ser la de otros. Deberíais de aprender el lenguaje contable, que es en el que se traducen las actividades económicas de la empresa. Y deberíais de saber extraer de la contabilidad a una empresa aquella información que es relevante para la toma de decisiones. Tenéis que aprender a organizar, a gestionar y a obtener información de los datos financieros contables de la empresa. Gestionar los sistemas de información de la empresa. De nuevo, también para ayudar a la toma de decisiones vuestras o de quien tome las decisiones en la empresa. Vais a estudiar los distintos sistemas fiscales, los distintos impuestos que se aplican a la empresa, especialmente aplicados al caso español, pero también con alguna referencia al caso internacional, cada vez más importante. Y vais a aprender a gestionar la innovación, que hoy en día es fundamental en cualquier tipo de empresa y desde luego es fundamental para cualquiera que tenga que aprender a gestionar o manejar una empresa. Puedes encontrar más información sobre el título en el Facebook de la Facultad, en la página web de la Facultad o en el portal de estudios de la Universidad de La Coruña. Es muy fácil encontrarnos en cualquiera de estos tres canales. Y con esto, en principio, yo creo que os he contado lo principal. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues continuamos después en el turno de preguntas. Y en particular, ya os digo, si una de esas dudas es cuál es la comparación de esta titulación con las otras dos que podrían estar relacionadas, además de ADE, con moda y con turismo, pues también lo podemos comentar. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Estos centros empresariales y esta también es mía. La tuya debe estar por aquí, estará por ahí. Esta, A, A, A. Este, presentación. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias Manuel. Siempre un placer, de verdad, escucharte, claro que sí. Bueno, mi nombre es Manuela del Pilar Santos y soy también decana de la Facultad de Humanidades y Documentación en Ferrol, campus de Ferrol, porque, no sé, supongo que muchos de vosotros sabréis que la Universidad de La Coruña tiene un campus en la ciudad de Ferrol, ¿no? Y bueno, como dicen los de Teruel, Ferrol también existe, ¿no? Pues exactamente igual. En Ferrol hay una tradición de titulaciones de ingeniería, pero en Ferrol también hay otras titulaciones importantísimas como las que se imparten en nuestra facultad, en la Facultad de Humanidades y Documentación. Tal vez alguno de vosotros haya oído, bueno, pues que la Facultad de Humanidades había cerrado, que ya no hay humanidades, que no se estudian humanidades, y bueno, eso no es cierto, todo lo contrario, ¿no? La Facultad de Humanidades está viva y cada vez más viva. Otra cosa es que en el año 2017, la Asunta de Galicia decidió cerrar el título que daba nombre a la Facultad, que era el grado en Humanidades, el grado en Humanidades que anteriormente había sido licenciatura en Humanidades. Eso ocurre, como digo, en 2017, en ese momento accedo yo al decanato, ahora llevo ya algo más de cinco años, estoy en este segundo mandato, y entonces la intención nuestra del equipo de canal era sacar adelante un grado que sustituyese a ese de Humanidades, pero siempre manteniendo esa formación humanística que consideramos tan necesaria, no solamente en las carreras específicas de Humanidades barra letras, sino en todas las titulaciones. La formación humanística es muy, muy necesaria. Y finalmente, después de mucho trabajo, como os podéis imaginar, lo hemos conseguido y el curso pasado implantamos por primera vez el grado en Relaciones Internacionales. Es un grado bilingüe, un grado bilingüe que es único en todo el sistema universitario gallego y que además es un grado interuniversitario con la Universidad de Vigo, por lo tanto, se imparte tanto en Ferrol, en el campus de Ferrol, la Universidad de La Coruña, como en el campus de Ourense, en la nueva facultad de reciente creación, se creó este año, de Relaciones Internacionales, aunque pertenece a la Universidad de Vigo. La facultad, luego os hablo del grado de Relaciones Internacionales, que teóricamente es para lo que vengo a hablar, pero sí querría también contaros que en la facultad tenemos otros títulos, también de gran interés para cualquiera de vosotros, y me imagino que ya, pues no sé si alguno de vosotros asistió a las otras charlas, uno es el grado en Gestión Industrial de la Moda, Gestión Industrial de la Moda, que es un grado, por supuesto, que lo acaba de mencionar también Manuel, que tiene una, o sea, quizá su espíritu es la gestión empresarial, pero centrada en el ámbito específico de la moda, y no es un grado de Diseño de Moda, por si alguien se equivoca pensando, ah, es que me voy a Diseño de Moda, no, eso no quita que no haya una parte también importante de contenidos de diseño, pero es un grado de Gestión Industrial, de Gestión Empresarial de la Moda. Tenemos además, es también un grado bilingüe, también único en el Sistema Universitario Gallego, tenemos otro título también único en el Sistema Universitario Gallego, que es el grado de Gestión Digital de Información y Documentación, para conocer este grado, vamos a hacer el 28 de abril, para darlo a conocer, aunque ya lleva un tiempo implantado, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, una jornada de documentalistas, le llamamos así la jornada de documentalistas, pero realmente es una jornada que se va a titular las nuevas tecnologías y lo que es la transformación digital, en concreto, transformación digital y las experiencias en el sector público-privado, y van a venir a hablar a la facultad, como digo, abierta a todo el público ese día, pues documentalistas, expertos en gestión de la documentación y de la información de empresas importantes como puede ser Airbus, va a venir gente que lleva muchos años trabajando como documentalista en Airbus, Mediaset, una persona del programa documentalista, del programa de Ana Rosa, no sé si os suena, un programa de Telecinco, bueno, pues gente que trabaja en la televisión como documentalista, va a venir también un documentalista de Médicos del Mundo, de la empresa Navantia, del Sergas, y es una titulación como bastante desconocida, bastante desconocida, tiene una parte importantísima de nuevas tecnologías, una parte importantísima, por eso es gestión digital de la información, es muy transversal como todos los títulos que tenemos en nuestra facultad, y tienen todos ellos un peso importantísimo, una carga importantísima de materias humanísticas, como desde la historia, es importantísimo conocer la historia, para saber un poco a dónde vamos hay que saber de dónde venimos, de historia, de antropología, de sociología, de derecho, yo soy de derecho, de filosofía, ética, de ontología profesional, bueno, como digo, la facultad no ha perdido ese espíritu que tiene que prevalecer siempre. En relación con el grado en relaciones internacionales, deciros que eso, como acabo de nombrar, se implantó este curso académico, es el primer año, entonces estamos, bueno, pues todavía siempre hay algún tipo de incidencia mínima, pero en principio yo creo que los alumnos están más o menos satisfechos con él, y es un grado que tiene, es también bastante transversal en cuanto a lo que serían los contenidos de las materias. Es único, como digo, en el sistema universitario de Galicia, es único interuniversitario con la Universidad de Coruña, Campus de Ferrol, Universidad de Vigo, como acabo de decir, Campus de Urense. ¿Qué ocurre? Que es bilingüe, además, es bilingüe, como dije, en el sentido, pues lo mismo que acaba de decir Manuel también con los tuyos, bilingües, es un 50% mínimo de asignaturas, docencia de asignaturas en inglés, ¿no? Hay que, bueno, hay un proceso de acreditación al principio, cuando uno se hace la preinscripción, la matrícula, no me voy a detener mucho con estas cosas, porque toda esa información la tenéis, bueno, pues tanto en Portal de Estudios de la Universidad, como en nuestra página web también, ¿no? Pero tenéis que tener un nivel mínimo de inglés también, un B1, depende también si venís de un centro público o privado, si es un centro público ya no hay necesidad ni de acreditar la calificación, porque, bueno, se pide un 7, un 7 y después hay, pues aquellas personas que a lo mejor han cursado cuarto de la ESO, si no me parto de la ESO, si no me equivoco, en un país extranjero de habla inglesa, etc. Bueno, hay una serie de requisitos que luego, si eso, los tengo para no olvidarme y los puedo leer, ¿no? Bien, con respecto al plan de estudios, ¿no? Bueno, deciros que se imparte, hay dos cursos comunes, entonces, el curso primero y el curso segundo se imparten como duplicando, ¿no? O sea, es el mismo en Ourense, Universidad de Vigo, las mismas materias, y en la Universidad de La Coruña, ¿no? Son las mismas materias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una docencia híbrida en el sentido de que una parte es no presencial, no es no presencial total. De tal manera que los alumnos sí tienen presencialidad, estando en el aula, hay un profesor siempre en el aula, pero hay algunas materias que se imparten en el curso primero desde Vigo, desde Vigo, desde Ourense, perdón, y otras materias que se imparten desde Ferrol. Con lo cual, vais a compartir aula, de modo un poco virtual, con los alumnos de la otra universidad. Esto ha sido así este año. La Universidad de La Coruña, muy concretamente, desde la Facultad de Humanidades, estamos luchando porque la Xunta de Galicia nos permita una duplicidad total, de tal manera que no tenga que haber esa docencia híbrida. Pero bueno, en principio, la Xunta de Galicia insiste en que el espíritu del título es un poco eso, o sea, que sea interuniversitario. Al fin y al cabo, es como que pide esa docencia híbrida y no sabemos si para el curso que viene conseguiremos la duplicidad total, ¿no? Deciros en todo caso que ya, pues por nuestra insistencia, ahora este segundo cuatrimestre está siendo con duplicidad total, de tal manera que los profesores de aquí imparten aquí y los profesores de Ourense imparten en Ourense. Hay una, por supuesto, una magnífica coordinación entre las dos universidades que trabajamos en la elaboración de este título y bueno, con respecto, continuo, con respecto al plan de estudios. Bueno, pues también, como acabo de decir, cuatro cursos, comunes primero y segundo. Sigo insistiendo en que, igual que las otras titulaciones de la facultad, es una formación muy multidisciplinar, innovadora también, ¿no? Y la especialización es en tercero y cuarto curso. Hay una especialización o nuestra especialización de la Universidad de La Coruña del campus de Ferroles por la que hemos luchado desde el principio, cooperación para el desarrollo, ¿no? Hago un inciso porque esta mañana estuve en Santiago en un acto de entrega de premios que organizaba la coordinadora de ONGs de Galicia y nuestro grado de moda, a través de una asignatura, pues ha recibido un premio, un premio en relación con el desarrollo sostenible. Bueno, todo este tipo de cuestiones nos interesan enormemente en la facultad. Colaboramos intensamente con la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña, con ONGs, y, bueno, luego si eso os sigo contando, ¿no? Por lo tanto, nuestra especialidad es cooperación al desarrollo. En todo caso, vosotros podéis empezar a estudiar, pues por ejemplo, en Ferrol, y luego si preferís hacer la siguiente especialidad de proyectos y negocios internacionales, podríais pulsarla en Ourense. Tendríais que matricularos en el campus de Ourense. Bueno, están, como decía Manuel, pues también divididas en dos cuatrimestres, y aquí, bueno, sale como un poquito pequeñita la letra, casi no la León y yo. Ya veis que, bueno, multidisciplinar, porque en el primer cuatrimestre, en primer curso, no voy a leer todas las asignaturas, pero se estudian desde historia, sociología, economía de la globalización, geografía política, geodemografía, teoría de las relaciones internacionales, ética de la globalización y de los derechos humanos. A ver, es un, desde luego, que yo creo que son unos contenidos muy, muy atractivos, muy atractivos. Antropología también de los problemas globales, sistemas de información y análisis de datos también. Y, bueno, pues hay un idioma extranjero, además, podéis cursar, además, otros idiomas extranjeros en la facultad. Y, en segundo curso, pues tendríais otras más, como también, otra vez, cooperación para el desarrollo, comunicación intercultural, derecho internacional público, el segundo idioma extranjero, luego, otras asignaturas como organizaciones internacionales, diversidad y género, instituciones y políticas de la Unión Europea, comercio internacional, o resolución también de conflictos internacionales. No sé qué os está pareciendo, si más o menos os está resultando atractivo el título. Bueno, como veis, luego ya, en lo que serían las especialidades, en cooperación internacional para el desarrollo, pues tenemos estas materias, podéis verlas ahí. En tercer curso, pues gestión de proyectos de cooperación, ciencia, tecnología, sociedad global, movimientos migratorios, tecnologías de la información para gestión, análisis de datos, y luego hay otras optativas ya en cuarto curso, como, bueno, pues como las que podéis ver, no sé si las veis al final del aula, al final, no lo sé. Tenéis prácticas externas, como en cualquier titulación, ahora mismo, ¿no? Y luego comento algo más de las prácticas. En proyectos y negocios internacionales, pues claro, el perfil ya es diferente, más dirigido precisamente a esa mención, economía internacional, finanzas internacionales, gestión de proyectos, etcétera, ¿no? Y en cuarto curso, pues, derecho a internet, comercio electrónico, negociación internacional, marketing internacional, y otra vez el idioma y las prácticas, ¿no? En cuanto a entidades colaboradoras, pues tenemos desde entidades nacionales, entidades extranjeras e internacionales, que al final son, eran más de 30, ahora son, pues, todavía más. Y cuando lo iniciamos, multinacionales, clústeres, asociaciones de empresarios, empresas, administraciones públicas, y luego organizaciones internacionales, asociaciones profesionales, empresas. Antes de las salidas profesionales, deciros también que se celebran durante los dos cuatrimestres una serie de conferencias, y vienen profesionales del sector, bueno, de los distintos sectores, al fin y al cabo, ¿no? Tanto dentro de lo público como de lo privado, dentro de lo que sería el ámbito nacional como internacional, profesionales, pues, desde departamentos de internacional de empresas, ONGs, pues, personas que vienen de Bruselas, de la Unión Europea. Hace poco tuvimos a una responsable de la UNESCO, una de las personas más destacadas en la UNESCO, un exministro de Portugal, también vino hace como tres semanas, dentro de poco va a venir una chica jovencita que es diplomática, del cuerpo diplomático, y, bueno, va a hablar un poco de su experiencia profesional, presidente de Médicos del Mundo España, etcétera. Bien, en cuanto a salidas profesionales, bueno, pues, también, ámbito nacional o ámbito también internacional, porque no todas las salidas son fuera, o sea, también hay aquí y dentro, y en Galicia, ONGs y empresas que trabajan, que tienen una salida internacional, una proyección internacional importante, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sería exportación, internacionalización de las empresas, también en la administración pública, bueno, pues, para trabajar en proyectos, en cooperación, ONGs, claro, como ya insistí, ¿no? Y luego, la carrera diplomática, el ser diplomático de carrera, que sabéis que es una oposición, bueno, pues, contenidos que se piden en esa oposición son contenidos que se imparten en este título, por lo tanto, ya tenéis una muy buena base en organizaciones internacionales, pues, lo mismo. Y, bueno, nada, simplemente hasta aquí, así como bastante brevemente, y luego, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues, encantada de resolverlo. También deciros que en la Facultad de Humanidades tenemos un máster en museos, archivos y bibliotecas, un máster en arqueología y ciencias de la antigüedad y luego programa de doctorado, filosofía de la ciencia. Nada, encantada de estar aquí con vosotros. Hoy la verdad es que para mí fue un día grandioso, en serio, aunque esté un poco cansada, porque, como decía, estuve por la mañana en Santiago y había, bueno, pues, era ese premio, había distintas modalidades, la modalidad nuestra era universitaria, pero luego había también de bachillerato, de ESO y bachillerato, y también de educación infantil, con lo cual compartimos el espacio con niños hasta de cinco añitos esta mañana, y yo digo, al final nosotros enseñamos a los alumnos, pero aprendemos todos los días de ellos, ¿no? Y el compartir con vosotros, que venís con ilusión, me imagino que todos, con una cierta ilusión, cada uno de vosotros con una idea de lo que queréis para vuestro futuro, pues para nosotros es también muy, muy gratificante. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queréis que os contemos algo? Hay una pregunta ahí. ¿Para el grado de Relaciones Internacionales, ¿hay matemáticas de algún tipo? ¿O a qué nivel son? ¿No? ¿No? No vais a tener dificultad los que venís con la idea de madre mía, matemáticas y tal, no, 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 no va a haber ese problema para nada. Hola, bueno, ¿de cara a trabajar, por ejemplo, de diplomática en la Unión Europea, sería más conveniente hacer derecho y luego, por ejemplo, un máster en Relaciones Internacionales, o hacer directamente el grado en Relaciones Internacionales? Yo voy a hablar un poco por la experiencia de mi casa, pues en mi casa, bueno, pues varios de nosotros, de la familia, hicimos derecho. Finalmente, el hacer derecho... Ay, perdón, 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 no sé si se me estaba oyendo, yo ya me lanzo... Nada, quiero decir que yo soy de derecho, soy también de familia de derecho y ¿qué ocurre con la carrera de derecho? La carrera de derecho a mí me parece que es fundamental porque es una carrera profesionalizante, habilitante, que te facilita, te facilita, no, te habilita para ser juez, para ser notario, para ser registrador de la propiedad, para ser abogado, para ser procurador. Hoy en día, la formación que te puede dar la carrera de derecho, la formación jurídica, en carreras como esta en concreto, tiene un peso importante de formación jurídica, con lo cual, yo creo que está un poco en lo que cada uno decida, yo no puedo ya decirte pues no vayáis a derecho porque me dirán los de derecho ¿quién eres tú? Para decir no hagáis derecho, para decirles a los chicos que quieren ir al cuerpo diplomático no hagáis derecho. La carrera de Relaciones Internacionales tiene la formación jurídica suficiente como para poder acceder luego a la carrera diplomática, ¿no? De hecho, es una de las salidas naturales. Por supuesto que luego ya en la carrera diplomática es que tienes un montón de contenidos que son como de cultura general que no los estudias en derecho, ¿sabes? Entonces, yo me inclinaría más por Relaciones Internacionales. Pero hoy está todo como mucho más, es todo mucho más transversal, ¿no? Antes era como que hacías derecho y ya te tenías que dedicar pues a ser abogado, procurador o juez. Vale, pero hoy no, hoy hay como eso, una mayor transversalidad. Yo te recomendaría que hicieras Relaciones Internacionales. Claro que sí. Claro que sí, hacer Relaciones Internacionales, por supuesto que luego con esa titulación no puede ser juez, no puede ser fiscal con esa titulación. Claro, si alguien piensa lo contrario se está equivocando. Y aunque vengamos hoy a hablar de titulaciones concretas, ¿alguno de vosotros había oído hablar del grado de gestión digital de información y documentación? ¿No? ¿No habéis venido a la charla? Es que a veces yo creo que los alumnos vienen a una charla concreto porque piensan en una carrera concreta sin darse cuenta de que a lo mejor hay otras titulaciones que ofrece la universidad que pueden ser igual de atractivas que esa idea inicial que tienen, no. No, gracias a vosotros. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.